Darryl, esto es para mí. No sé con quién te estás peleando. Con Sandy, ¿no? Pues también se lo vamos a tener que explicar al Sandy. Bueno, ahora no os pongáis los dos a pegarme a mí. Como auténticos mongólicos. Hostia, viene la Max esa. Vale, vale, yo creo que... Me muero aquí, me muero aquí. Igual no, igual no, igual lo cuento, igual lo cuento. ¡Les he robado las cajas! ¡Muy buenas, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy ya se puede comprar la skin de Zombivi. La skin Zombi de Vivi. Claro, Zombivi, ahí está el juego de palabras, obviamente. En cualquier caso, ya está disponible en la tienda. Como dijimos en los sneak peeks, vale, 80 gemas es de las baratas y le han metido un montón de cosas nuevas. Con lo cual, quizás sea de las que mejor relación calidad-precio pueden tener. En cualquier caso, código ALBARO845, siempre para apoyar el contenido del canal, tanto de YouTube como de Twitch. Muchísimas gracias a todos aquellos que lo utilizáis. Por cierto, hablando de contenido de Brawl Stars, ayer fue el día 7 de la Queso Cup. Lo pasamos en directo, seguimos pues prácticamente, o sea, con muchísima gente siempre en todos los directos. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Dije que el domingo, que van a ser las finales, os quiero ver a todos a las 9 de la noche, hora española, en mi canal de Twitch. Y he lanzado el reto de que si llegamos a ser más de 5.000 personas, esa peluquita de ahí, peluca de piper, peluca de piper, me la pongo y casteamos todas las finales con la peluca puesta. En cualquier caso, deciros que el nivel es asombroso, se van a repartir 5.000 euros en premios, así que podéis venir porque verdaderamente son partidazas todas, literal. Pero bueno, en cualquier caso, vamos nosotros a lo nuestro, que es comprarnos esta skin de Zonbibi. Aquí se va a venir con nosotros, es una skin que viene del programa de Supercell Make, ¿vale? La hizo Kent 2D, así que nosotros vamos a comprarla. Aquí está Zonbibi y vamos a... Uy, he quitado la animación antes de tiempo. Bueno, pues entonces, señorita Bibi, te vas a disfrazar de Zonbibi. Vale, pues aquí está el skin, como decíamos, del programa de Supercell Make. Código albaro 845, siempre nosotros seleccionamos la skin. Y vamos a irnos, yo creo, que al modo de juego que sea... A ver, es de poción y tal, pero un modo de juego que sea de temática cementerio, ¿no? Más que jugar un modo donde nos pueda tocar algún random que nos estropee la partida. Hace mucho que no juego con Bibi, así que... De hecho, no debería jugar con ella porque está en 600 copas ya y... Y claro, pues yo las voy a dejar todas en 600. Y claro, pues si ya tengo un problema en 600 copas, pues no debería tocarlo. Pero tenemos a Zonbibi, ya vimos en la Developer Bill que tira como una especie de... Hay como una especie de grieta en el suelo cada vez que dispara el batazo. Y eso, pues, quieras que no, mola mucho. Hay un león por ahí, o sea que... Bueno, esto básicamente me lo llevo... ¡Eh! ¡Brrr! ¡Buah! ¡Qué liada! ¡Qué liada ha hecho, tío! ¡Qué liada ha hecho! ¡Oh, che, 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 che! Vale. Cada uno lo suyo. Bueno, he tirado... He tirado... He tirado hasta Gadget, no hacía falta. Mira, ese es el Broller que está roto, ¿no? Pues vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él y lo vamos a reventar. ¡Tú estás roto, Amber! Por favor, no me hagas reír, hombre. Donde esté una Zonbibi que se quite todo lo demás. No llego. No llego. Tiene ulti, ¿eh? Venga, león. Cálmate, cálmate, cálmate un poco y relaja las tetas. Creo que el otro, el otro está aquí. ¡Oh! Una Selly con ulti esperando en un arbusto. ¿Pero qué es esto? Por lo que veo, este juego no cambiará nunca, ¿sabes? O sea, camperos por todos lados. Ese es el resumen. Bueno, seis copitas que nos llevamos con Zonbibi. La verdad es que es un buen estreno para el Broller. Vamos a seguir probando. Ciertamente lo podíamos haber hecho un poquito mejor. Yo creo que al león sí que lo podíamos haber matado. Lo que pasa es que... Tío, o sea... Iba a decir, no me esperaba una... Una Selly campeando con la ulti cargada, ¿no? En un arbusto, pero lo cierto es que sí, sí me lo esperaba. Sí me lo esperaba. O sea, no en ese arbusto, pero... Quiero decir que la cantidad de camperos que hay en este juego no es una cosa que me sorprenda. Por aquí está la Jackie. Me parece. Vale, gracias por abrirme... Por abrirme esto. A ver cómo planteamos esto. ¡Uh! Aquí MZ encontrando camperos. ¿Qué tal, Kroh? Vale. Ha gastado un gadget. Nosotros no necesitamos gastar gadget. Podemos venir a curarnos. ¿Ves que ha gastado un gadget? Simplemente para escapar de lo que iba a ser una muerte segura. Y no sé si eso le compromete mucho la partida. Es que no puedo ir por aquí porque no tengo ninguna cobertura, ¿sabes? Voy a pillar esto. ¿Qué tal, Kroh, amigo? ¿Qué tal, Kroh? Vale. Venga. A ver, el Kroh ese ya había firmado su sentencia de muerte antes, o sea, que tampoco se haga sorprendido por haber... Eh... Es decir, por haber morido. Por haber muerto ahora. Vale, un Gale chetadillo. No, tío. No lo he pensado... No lo he pensado bien, pero soy retrasado porque le he dado con el batazo y con el bate he llevado al Gale a que pille... A que pille la... El bufo de... El bufo de poder. Pero bueno, ganamos una copa. Oye, una copa es mejor que perder cualquier número de copas, ¿vale? Eh... En cualquier caso, no ha sido... Es que este final lo podríamos haber jugado un poquito mejor. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿No hay jugadores o qué? Normal. Nadie quiere enfrentarse a Zon Bibi. Código, alberto, cuatro, cinco. Eso siempre. O sea, es por rellenar los espacios. ¿Sabes? Que es que si no se queda... Se quedan así... Momentos. Mira, una Bibi que no es Zon Bibi. Podemos hacer la bullying. No me imagino que fuera a venir a por mí. ¡No! He fallado el segundo batazo, tío. He fallado el segundo batazo. Vale, esto... Esto no es la skin. Esto es que soy manco directamente. O sea... ¿Cómo le fallo? ¿Cómo le fallo a una Bibi la segunda? Vale, vamos al medio. Vamos al medio. Chavales, 601 copas, ¿eh? Puedo perder las 600 copas como se me dio mal esta partida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Jugarla a lo seguro? No. Vamos a ir al medio con un par. ¿Vale? A pegarnos por este pequeño botín. Tranquilo, Brock. Que nadie ha hablado contigo. Vale, veo por ahí una Amber. Bueno, hemos sacado un botín considerable de todo esto. Voy a venir aquí. Vale, si no me equivoco, queda alguien ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo ir porque puede estar detrás de las piedras, ¿sabes? ¿No ves que hace como una especie de L ese arbusto? ¡Oh, bo, bo! Tengamos la fiesta en paz, por favor. Vale. No puedo volver a hacer eso porque podría tener el gadget de la explosión automática. Pero ahora va a salir alguien del arbusto ese que os decía. Porque ya había alguien. Joder, qué pesado, tío. ¡Ay! Y me da el antes. Qué falso. Mírale cómo se está quemando ya. Ahí está la... La Jessie. Vale. Voy a pillar esto. ¡Madre mía, las caderitas! ¡Madre mía, las caderitas, chavales! ¡Hala, vete! Jolín, jolín, jolín. La Amber, la Amber, la Amber, la Amber. Cuidado que la Amber quema, ¿eh? ¿Está muerto? Venga, venga, venga. Ya está, ya está, ya está, ya está. Amber, esto es el líquido de Amber, ¿no? Sí, a ver si lo baiteamos. ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? ¿Por un momento te has pensado que soy tonto o qué? ¿Amber? Hostia. Me ha metido un buen gadget. Pero bueno. Chavales, nos la estábamos jugando a punto de perder las 600 copas. ¿Y qué hemos hecho? Primer puesto. Peleando, además, haciendo unas caderitas que yo creo que ni Ronaldinho en el 2007. Y, desde luego, 611 copas. Vamos a seguir. Vamos a seguir y... Vale, esta vez no voy a medio. En medio no hay mucho. Uf, cuidado con ese Spike, ¿eh? Cuidado con ese Spike. Que Spike... Spike parece que no, pero mete unas guantadas, chaval. Sí, sí, llora, 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 llora. No me voy a pegar... No me voy a pegar contigo. Te lo digo. Vale, me voy a llevar esto. ¡Vale, nerd! Joder, qué valientes somos todos, ¿eh? ¡No te creo, tío! Que no lo mato y... Vaya focus me estaban haciendo, de todas formas. Venía el Spike, en lugar de irse a pegar al Dinamite, venía a pegarme a mí, ¿sabes? O sea, completamente absurdo. Bueno, más cuatro copas. Me da igual. Zombie Visión puesto. Igualmente hemos quedado cuartos, así que súper bien. Lo que no puedo es matar yo a todo el mundo a la vez encima, ¿sabes? Que vienen todos a pegarme a mí. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Pero bueno. Ganamos copas, que es lo importante. Darryl, esto es para mí. No sé con quién te estás peleando. Con Sandy, ¿no? Pues también se lo vamos a tener que explicar al Sandy. Bueno, ahora no os pongáis los dos a pegarme a mí. Como auténticos mongólicos. Me he cagado aquí. Hostia, viene la Max esa. Vale, vale. Yo lo quiero. Me muero aquí. Me muero aquí. Igual no. Igual no. Igual lo cuento. Igual lo cuento. ¡Les he robado las cajas! Y ese también se lo podía haber robado. Pero por eso soy buen agente y al final lo he hecho. Darryl, déjame en paz, ¿eh? Darryl, que me dejes en paz. Me cago en tu madre. Uf, aquí hay una Shelly. ¡Hostia! Pero qué rayada es eso. Así se Darryl he retrasado encima. Se ha chocado contra el árbol. Se ha chocado contra el árbol. Escúchame, ¿qué le ha pasado a esa Colette? Que me ha bajado toda la vida del primer basiquito que me ha tirado. ¡Madre del amor hermoso! Supercell, te has pasado igual un poquito con el buffo de Colette. Vale. Última partida, chicos. Zumbibi. La mejor skin del mundo. Vamos al medio. Nos la jugamos el todo por el todo, ¿eh? No, tío. No tenía que haberme asomado a ir a por la Bea. Pensé que le llegaba con el batazo, ¿sabes? Y le ha liado. ¡Ah! Siete copas encima. ¿Cómo pican? Siete copas. Bueno, nos quedamos en 600, en 609. Me da absolutamente igual. Yo lo que quería era, sobre todo, enseñaros la skin y no perder. Perder las 600 copas. Que digo, ya que tengo a vivir 600 copas, pues ahí se quede. Tengo ya casi todos en 600, ¿eh? Me faltan muy poquitos para subir a 600 copas. Fijaos, aquí está el último, pues nada. O sea, son nueve, 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 doce, trece, catorce, quince brawles. Quince brawles nos faltan. O sea, menos de la mitad, sin ninguna duda. Así que lo conseguiremos y superaremos nuestro récord en lo que sea que se quede. Por ahí parte, nada más, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Zombibi, mola muchísimo la skin. 80 gemas, código albarocho4.5. Eso siempre en la tienda de Brawl Stars. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!